bueno casi llegando a los bonitos bueno ya llegando a los bonitos estados unidos al trayecto entre laredo y este san antonio se me rompió la rótula de ventas es un desmadre de hecho me voy a quedar momentáneamente en este hotel y ya mañana veo qué demonios hago para solucionar mi vida porque esto la neta me metí un susto hasta que casi me muero porque iba a 160 kilómetros por hora y de repente les voy a enseñar cómo se ve la llanta ya que nada más completamente se zafó como la rótula de la horquilla a lo mejor no está cansado bien al rato con el viales les enseño un poquito más pero se zafó todo vinculero el salpicadero se hizo pomada la llanta se salió por completo así se hizo un desmadre y lo más triste es que como los ventos no los venden aquí en eeuu no hay refacciones entonces ahorita no sé qué voy a hacer pero pues ahí va a estar padre les estoy les mantengo informados por cierto disculpen la calidad del vídeo y audio lo estoy grabando con mi teléfono obviamente no tengo ahorita cámara a la mano y nada por el estilo pero este nada más nos quería platicar porque esto de moverse a eeuu ha sido todo un desmadre voy a hacer el día siguiente hay disculpen y el solido está bien culero pero hay un montón de aire y estoy grabando nuevamente con el celular no tengo ahorita las cámaras habilitadas todavía pero ya es el siguiente día ya tengo aquí el el vento de este lado lo que voy a hacer es este si seguro se está escuchando bien feo se fijan aquí la llanta está completamente del lado de hecho está suelta nada más ahorita está acomodada del lado está pegando con la fase delantera te voy a quitar la llanta para levantar el coche y ver un poquito analizar bien los daños este si fijan aquí la llanta golpeó la salpicadera y la salpicadera también se hizo popó de hecho pega con la puerta aquí lo ven como la puerta no abre bien porque pega ahí con la salpicadera ya le voy a tener que repitar la puerta y no sé si tengo que salpicadera o nada hace un ratito la estuve checando el coche y le cuestan como 800 pesos entonces puede ser una muy buena opción pero bueno ahorita lo voy a levantar con el gato un poquito vamos a analizar un poquito el daño ahorita la misión es acomodar la llanta más o menos en su en su lugar de alguna manera no sé lo que quiero levantar y ver cómo está el pedo porque ahorita mi suegro viene ya en camino para llegar unas cinco o seis horas tal vez pero viene con su camioneta y con su con un trailer un remolque de plataforma vamos a trapar el coche al remolque de plataforma y ya me lo llevo a Houston y Houston veo como lo pues sí ahorita levanto la llanta y voy a ver si hay alguna manera de colocarla momentáneamente en el lugar para poderlo empujar el vehículo a la plataforma como ahorita como la llanta está completamente suelta no lo podemos empujar porque la llanta agarra para para donde quiere entonces vamos a ver cómo va con eso pues aquí ya me está dando cuenta más o menos de los daños como pueden ver esta aquí es la flecha esta flecha debe de ir encajada aquí y pues obviamente no está en el en su lugar, de hecho ayer yo vi una mancha en el pavimento, no sabía que era, pero ya estoy viendo que es todo lo que es el aceite que lubrica la flecha, entonces la flecha está fuera de lugar, gracias a Dios estas babosadas, no me acuerdo como se llaman, pero están bien, lo que si no está bien es lo que provocó todas las madres creo yo que es la rótula, la rótula es esta cosita de aquí, se da cuenta que en la parte de abajo del sistema de frenado que viene a ser esta de acá, si alcanzamos a ver, esto de aquí tiene que ir encajado aquí, es lo que me permite que la rueda gire, entonces tengo la horquilla, aquí tengo la rótula y va en la parte de abajo del sistema de frenado y la flecha va encajada allá adentro, yo creo que voy a tener que comprar flecha nueva, bueno no creo, voy a tener que comprar flecha nueva, voy a tener que comprar rótula nueva, pasa que aquí en México el vento, digo aquí en Estados Unidos el vento, entonces voy a tener que mandar que ir a México y no se pronto me vaya a tardar, y también estoy viendo que la llanta del lado donde, o sea la llanta a la hora de ir andando se suelta la rótula, la llanta se voltea 90 grados de como tiene que ir, golpea contra el salpicadero, lo aboyo por completo y la llanta pues obviamente deja de poder girar, porque en vez de estar así, girando bonito, está así, entonces todo el rato que perdí el control del coche y que seguía avanzando la llanta iba así, entonces estoy viendo aquí que en ese pedazo donde la llanta no iba rodando bien, también la llanta se hizo popó, entonces aquí vemos todo este pedazo donde está como lodo, entonces está aquí deformada la huella, se pueden dar cuenta que la llanta está nuevecita, la acabo de comprar, y ya tenemos aquí los alambritos asomándose, entonces yo creo que esta llanta ya las dio, ahorita lo que tengo que hacer es bajar la horquilla un poquito, a ver si puedo acomodar el tornillo este de la rótula en el orificio, nada más para que se mantenga ahí en su lugar, vuelvo a poner la llanta, yo creo que con eso ya es suficiente nada más para empujar el vehículo arriba del remolque al latito que llegue, y pues sí, vamos a ver si podemos hacer eso, pues ya logré colocar lo que es la parte de la horquilla con la parte de la rótula, aquí ya se alcanza, no sé si lo alcancemos a notar, pero ya se alcanza a ver que está en su lugar, obviamente aquí hace falta lo que es la tuerca, que me imagino que debe ser una tuerca especial o por lo menos muy chonchita, no tengo aquí herramienta como para medir de qué tamaño es esa tuerca, pero ya está en su lugar, nada más si giro un poquito de dirección, sí veo como que tiene juego aquí, como que sí se puede llegar a zafar fácil, o sea, aquí tiene un poquito de juego hacia abajo, lo alcanzamos a ver, y pues es normal que las horquillas se hagan, eso es parte de lo que es la suspensión del vehículo, entonces ahorita lo que necesito hacer nada más es una mexicanada, vaya, es algo que me coloque la horquilla, la rótula y todo en su lugar, 10 metros nomás para empujarlo al remolque al latito que llegue, entonces ahorita me voy a ayudar un poquito de estos cinchos, que son los que he estado utilizando para amarrar el equipaje, entonces voy a agarrar el cincho de aquí de lo que es el amortiguador, lo voy a pasar por debajo de todo el sistema y voy a hacer presión acá, para que eso me levante la horquilla, me la mantenga en su lugar, que no se baje, y yo creo que con eso va a ser suficiente y ya esperamos a que llegue el remolque. Pues ahí quedó ya mi mexicanada lista, como les platicaba hace un momento utilicé este cincho, lo agarré de la parte del amortiguador y de la parte superior del amortiguador, me hizo la presión hacia arriba, nada más para mantener la horquilla y la rótula en su lugar, todo el excedente del cincho, porque es como de 3 metros, nada más lo di vueltas aquí y lo amarré, y pues parece que ya quedó, vamos a girar un poquito, a ver si nos gira bien la llanta, si se gira chido, vamos a volver a ponerle la llanta en su lugar, quitar el gato, voy a hacer unas pruebas, voy a tratar de empujarlo, igual acomodarlo un poquito más pegado a la banqueta, y ya con eso voy a estar tranquilo y nada más esperamos a que venga el remolque. Bueno, ya quedó ahí la llanta colocada, pude girarla bien sin mayor problema, mientras la llanta no estaba puesta, ya con la llanta puesta sí lo sentí un poquito más duro de lo normal, no me la quise jugar la verdad, no sé si a lo mejor el giro, muy probablemente el giro, es la forma en la que está agarrada el cincho, detenga la horquilla para que no gire bien, y ya con el peso de la llanta y de todo el vehículo eso ya se incrementa, no sé, no me la voy a jugar, ahorita la puse en otra, lo puse un metro para atrás, vi que ya se puede recorrer adelante y atrás, que es lo único que necesito, y ya con eso es todo, ahorita voy a recoger el tilichero, esperar al trailer, tengo hambre, creo que por aquí hay un software cerca, no sé, realmente estoy en medio de la nada, pero ahorita voy a caminar, a ver si puedo encontrar algo de comida. y por fin llegaron los refuerzos, ahí está ya mi sogro con el remolque, y vamos a trepar el vento. Ahorita lo que estamos haciendo es que ya tenemos el remolque, pero no tenía winch, o sea, no podemos jalar el coche, y el remolque, el ángulo está muy elevado y no podemos empujarlo entre dos personas, está difícil, entonces lo que estamos haciendo es, recercamos el remolque lo más que pudimos, ya está tocando la parte de delantera del vehículo, bueno, no se va a alcanzar, pero lo tenemos atrás, y lo que estoy haciendo yo es apretar el freno, y estamos tratando de, con el torque de la camioneta, como si fuera una espátula, tratar de meter el remolque por debajo del coche, entonces ahorita le van a acelerar la camioneta de atrás, y vamos a ver si, mientras yo estoy aquí apretando el freno, y vamos a ver si logramos que, como que levante el coche. No se pudo por atrás, así que vamos a intentar por adelante, ahorita ya estoy apretando el freno a todo, freno de mano, con los gatos levantamos un poquito el coche para, ah, ahí viene la camioneta, esta no pinta bien, no, ya va a dar rengresa, ahí viene otra vez, ay, güey, vientos, 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 ahí vamos, ahí vamos, no, ya no va a poder, si levanta un buen, vamos a hacer otro intento, ya solté el freno de pie, nada más traigo el freno de mano, y vamos a ver si ahora sí ya sube, se fue un poquito para adelante, ahorita van a dar el reversazo de golpe, hoy ya logramos trepar el coche al remolque, de hecho ya no estamos en el estacionamiento del hotel, como se pueden fijar, ya estamos acá, el coche arriba de la camioneta, llevamos camino a Houston, subirlo fue un pedo, ya les platicaré más adelante, ahorita vamos a seguir el viaje, ahorita nos paramos acá en una tienda que se llama Wockies, vamos a agarrar unos snacks, papitas a ver que comemos, y a seguirle pegando, pues bueno camarada, ya estamos gracias a Dios en casa, el evento, aun cuando tuvo que ser remolcado, llegó hasta Houston, sano y salvo, entre comillas, obviamente todavía no tenemos las refacciones, como les comentaba, es un pedo conseguir refacciones para ese tipo de vehículos, en Estados Unidos, ya que no es un vehículo que se venda normalmente, de hecho ya me metí a buscar en eBay, y en varias páginas, a ver si algún vento, vense por ahí chocado, que ande por ahí en Estados Unidos, que esté veniendo las refacciones o algo así, pero la verdad no encontré ni madres, entonces, pues lo que tuve que hacer, que ya lo hice, fue encargarlas a México, me las van a mandar a la frontera, a la frontera un broker, las va a pasar a Estados Unidos, y me las van a mandar de Arizona para acá, va a ser un proceso, que va a tardar como una, semanita más o menos, y por mientras, pues el vento, va a quedarse, aquí, pues la camioneta realmente no se usa mucho, entonces, este, ahorita aquí está, trepadito, y lo que se va a hacer, es que lo voy a mover de aquí, pasado mañana creo, el sábado, si pasado mañana, el sábado lo voy a mover al taller de mi amigo Ricardo, aquí en la ciudad de Houston, Ricardo ya, pues le mandé unas fotitos y la fregada, y me dijo, wey yo te lo reparo, no hay pedo, entonces, este, mi sogro me va a hacer el paro de moverlo al taller de Ricardo, lo vamos a dejar un par de días, lo que llegan las piezas, ya que llegan las piezas me voy a lanzar yo con Ricardo, y, este, pues lo vamos a arreglar juntos, yo creo que, me gustaría meterle la mano a mí en la mecánica, pero también, grabarles un poquito el proceso a, a ustedes, este, más o menos como lo vi cuando, acomodé ahí el pedo de la rótula, no lo vi tan difícil, pero de todos modos, pues no está por demás tener ahí la mano de un mecánico, que sí sabe lo que está haciendo, para que te haga el paro y te explique qué pedo, entonces, pues yo creo que, hasta aquí nos vamos a despedir en este video, camaradas, gracias a Dios, estamos bien, estamos en casa, este, ya en el próximo video, lo más seguro que ya les esté platicando, un poquito, el tema, todo este, desastre de, conseguir las piezas, ponérselas, todo ese caos, pero pues como se los dije en los videos, en donde, les expliqué que nos íbamos a estar viniendo acá a Estados Unidos, es más contenido, es más aventura, entonces está chido, por lo pronto yo me despido, no sin antes, vamos a checar, este, qué es lo que están haciendo las personas en Guadalajara, pero por mi parte, por mi parte, va a ser todo, fue un gusto tenerlos por acá, acuérdense de suscribirse al canal, si no lo han hecho, esta aventura apenas está comenzando, va a estar buena, sigan nuestras redes sociales, síganme a mí como, este, arroba, Uriel GVNW, sigan los talleres, tanto el taller de, de Glover and Grabs, el taller de Glover and Grabs Houston, que va a estar abriendo, prontamente las puertas, todavía quiero conseguir la bodega, y todo sea es madre, pero pronto vamos a estar ya, abiertos al público, así que va a estar, chido, sigan las redes sociales de todos nosotros, nos va a estar, nos va a dar mucho gusto, escuchar de ustedes, y pues bueno, Dios los bendiga, nos vemos la próxima.